Esta es la calle principal de La Marcela, que aquí estamos mirándola, y estamos llegando donde hay seis medidores que ya pronto van a estar saliendo. Y aquí está la entrada, aquí hacia el fondo son 200 metros, y aquí usted viene debajo, ahí, estamos esperando los caminos con los containers que lleguen, ya vienen en camino. ¿Dónde vienen? En el teal que me dijeron. Ya. Está lleno de espinas, de árboles. Hay un minuto y un minuto y un minuto. Aquí hay un minuto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, no, no, lo juro que está arriba. La tierra. Claro. Música 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 Si Dios lo permite, continuaremos el domingo. Shalom.